Feliz, feliz, porque estuve casi un mes y medio parado y bueno, entrenando para poder sumar minutos y poder ayudar al equipo. No, uno siempre es bueno tener la confianza del profe, y más para uno que está volviendo después de una lesión, ¿no? Como te decía, feliz, vamos a seguir entrenando el doble para poder ayudar al equipo desde el principio. Hemos ido bastante, tenemos que acostumbrarnos a ganar de local, a tener esos buenos partidos que estamos haciendo, obviamente mejorando algunos errores que tenemos. Pero nos oía bastante el anímico para poder llegar bien a sonar el día martes. Perfecto, y justamente vemos un poco que un tema que han ido tocando mucho ha sido el tema físico. Esto les está ayudando bastante, es diferente a lo que tal vez ha trabajado antes, ¿no ve? Sí, este parate nos ha caído muy bien para poder ponerlo a punto todo. Por otro lado, digamos, una buena temporada, pero bueno, poco a poco se van ahí viendo los resultados.